El día 23 hemos decidido en el CIN, en este plenario de rectores y rectores, adherir a la manifestación y marchar en pos de reclamar estas acciones que demandamos del Gobierno Nacional. Y quiero ser claro en esto, no marchamos en contra de nadie, marchamos en favor de la educación como un derecho humano, marchamos en favor de la educación superior como una política de Estado que debe de ser atendida por el Gobierno Nacional. Es por ello que se van a realizar manifestaciones y marchas, no tan solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también que van a marchar en todas aquellas ciudades donde existe una universidad pública, sea esta nacional o provincial. Y por cierto, aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para convocarlo a los ciudadanos, no tan solo de Chilecito, sino del Valle Antinácolos, Colorado, para que acompañen este reclamo, este ejercicio del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. Y vuelvo a repetir, entendiendo que marchamos a favor de la universidad, de las universidades nacionales y provinciales, y no en contra de nadie.